Volaba un día en busca del sustento de sus alas, que no es el aire, precisamente. Y fue a detenerse en un agujero de muro denso de piedra. El agujero tenía rejas, rejas espesas, casi tupidas, que impedían el paso a la luz y a la libertad. Porque detrás del muro y el agujero se veía, y solo un pájaro podía permitirse ver aquello, una celda con un hombre atalajado de cadenas. Era una de tantas celdas, y solo uno de tantos hombres sepultados en la tiniebla, de uno de esos edificios que los albañiles han construido a veces, para ser sepultura de ellos mismos. A duras penas, solo el ojo luminoso del pájaro es capaz de penetrar y esclarecer la tiniebla. Consiguió Pío Pá ver al hombre. Este le miró, deslumbrado como ante un relámpago. Su opaco rostro de preso se iluminó.